El momento para tener conversaciones terminó anoche. Nos encontramos aquí hoy debido a que tres miembros prominentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas actuaron. El Reino Unido, Francia y los Estados Unidos actuaron. No en son de venganza, no en son de castigo, no como una demostración simbólica de fuerza actuamos nosotros para disuadir el uso futuro de armas químicas al hacer que el régimen de Siria fuese responsable por sus atrocidades contra la humanidad. Con las acciones militares de ayer, nuestro mensaje fue extremadamente claro. Los Estados Unidos y América no ha de permitirle al régimen de Assad a continuar usando las armas químicas. Anoche nosotros obliteramos las instalaciones principales de investigaciones utilizadas para montar armas de asesinatos masivos. Hablé con el presidente esta mañana y él dijo que si el régimen de Sirio utiliza este gas venenoso de nuevo, los Estados Unidos ya tienen la bala en el directo. Cuando nuestro presidente dibujó la línea roja, nuestro presidente hace cumplir esa línea roja. Anoche, exitosamente, atacamos el corazón de la empresa de armas químicas de Siria. Debido a estas acciones, nosotros estamos seguros de que hemos nosotros castigado al programa de armas químicas de Siria. Estamos preparados para sostener esta presión. Si el régimen de Siria es lo suficientemente tonto para poner a prueba nuestra voluntad, los Estados Unidos, Francia y el Reino Unido actuó después de haber evaluado cuidadosamente estos hechos. Los objetivos que seleccionamos estaban en el corazón del programa de armas químicas ilegales de Siria. Estos ataques fueron planificados cuidadosamente para minimizar pérdidas civiles. Las respuestas fueron justificadas, legales y fueron a proporción. Nuestra respuesta es parte de un nuevo rumbo tomado el año pasado para disuadir el uso futuro de armas químicas. Nuestra estrategia con respecto a Siria no ha cambiado. Sin embargo, el régimen de Siria nos ha forzado a tomar acción en base a su uso repetitivo de armas químicas.